Estorando duro porque le recabe El pecho desnudo y me pide que le robe Tengo que meterme porque no me hace favore Pero esa puta solo quiere quedarme Nena, la ansiedad me está volviendo loco Pa' un lado y pa'l otro Quiero esto, quiero lo otro Nena, de verdad me estoy volviendo loco Si me quiero pegar debe ser porque estoy roto Ven en el outside, venden outside Quieren outside, outside Ven en el outside, venden outside Piden más outside Ven en el outside, venden outside Quieren outside, outside Ven en el outside, venden outside Quieren más outside Ay, ay, ay Da una otra pastilla pa' calmar la ansiedad Ay, ay, ay No más de más de ya que no quiero na' Pásame el mando que quiero jugar Mándalo al mando que quiero fumar Yo la verdad no estoy bien ni más Me cae el ángulo pero fue otra Ay, ay, ay Dame más, babe Heroes gonna hate Play, you're gonna play Ay, ay Dame más, babe Heroes gonna hate Play, you're gonna play Ven en el outside Venden outside Quieren outside, outside Ven en el outside Venden 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 outside Gracias por ver el video.